Permíteme Señor Han llegado a mi vida Pero yo sé que tú puedes Librarme del mar Y no me importa el sufrimiento Yo solo quiero alabarte Alabar de noche y día Con un corazón puro Alabarte siempre así A ver es un honor Aleluya Con todo el mundo con la mano arriba Con la mano arriba Aleluya Quiero alabarte Y así glorificarte Permíteme Señor Aleluya Yo quiero alabarte Y así glorificarte Permíteme Señor Dios sabe papá Porque tú me ayudaste En los momentos más difíciles de mi vida Gracias Jesús Si un día yo dudé de ti Por tanto que he sufrido Importa todo dolor Y no me importa el sufrimiento Yo solo quiero alabarte Alabar de noche y día Con un corazón puro Alabarte siempre así Aleluya Decíbanos Jesús Aleluya La honra es para ti papá Yo quiero alabarte Y así glorificarte Permíteme Señor Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte Y así glorificarte Permíteme Señor Si Señor Dios sabe Los dieciséis años de ministerio Dieciséis años Tú estás conmigo Gracias papá Vamos iglesia Vamos vamos Adoremos a Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!